No mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames, no mames Hermana, hermana, hermana Güey, ya viste que guapa, se puso a Belinda No mames, no mames, tete en blato, güey Tete en blato Yo soy la más bella Yo soy más bella Aderta, semica, aderta, vámonos, 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 güey Vámonos, vámonos, sí, por favor, vámonos A mis perros, güey, mis perros Ven, córrele, córrele, córrele Vámonos, 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 corre, corre, corre Estás fea Yo vengo del bosque No te salvas Un beso, chau Me out Then fill the hole Tell me a part Tell me